La compra pública de innovación en sí misma es una innovación. Es una forma en la que las administraciones pueden innovar ellas mismas o ayudar a los distintos sectores a innovar mediante una licitación al sector privado y también a las universidades. De tal forma que se establece una relación público-privada muy interesante que lo que permite es dar respuesta a los retos que tiene la sociedad. Y en el caso de las administraciones, intentar estar todavía más cerca de los ciudadanos y dar soluciones rápidas. Nosotros tenemos ahora mismo, en el ámbito de compra pública de innovación, hay ocho consejerías a las cuales están implicadas en la compra pública de innovación, coordinada desde la Consejería de Universidad de Investigación e Innovación. Y vamos desde la sanidad, hacienda, sostenibilidad, agricultura, ganadería, la propia consejería que lo coordina. Es decir, que el sector es tremendamente amplio, vivienda. Y vamos a la búsqueda de soluciones orientadas fundamentalmente al tema de la sostenibilidad, de la descarbonización, de la utilización de drones, de vehículos no tripulados. La estrategia aeroespacial entra también dentro de la compra pública de innovación. Como ves, tremendamente variado y buscando eso, soluciones.